¡Ajá! 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 ¿La conocen? Esa es Nini, una chica muy aventurera que te va a enamorar con su ternura. Todo lo que quería saber de Nini y sus travesuras, ahora lo podés encontrar en este super álbum de figuritas. Forma parte de su mágico mundo. ¡No te lo pierdas! Conseguilo en todos los quejos del país. Es de Sticker Design.